Durante el año 2016, según los datos del Ministerio de Empleo, hubo en España casi medio millón de accidentes laborales, 474.768 leves, 3.570 graves y 469 mortales. Estos datos, a pesar de ser cifras muy altas, no reflejan del todo el problema real de la salud y la seguridad laboral entre las trabajadoras. Los accidentes no lo son todo. Hay otros componentes como padecer enfermedades profesionales, reconocidas o no, o sufrir el continuo desgaste y presión psicológica, producto, en el mejor de los casos, de una mala organización en el trabajo y en el peor, de la simple explotación laboral. Todos estos factores no se reflejan en las estadísticas convenientemente, porque muchos de ellos son y serán silenciados por las empresas y las mutuas que contratan. Además, los intereses de estas mismas mutuas, que necesitan desesperadamente sacar rédito del negocio de la salud de las trabajadoras, dinamitan las posibilidades que las bajas por enfermedad sean justas, que la atención sanitaria sea la adecuada y, por supuesto, que la consideración de enfermedad laboral sea ocultada o falseada. Se puede decir que la falta de seguridad o la despreocupación sobre la salud son un índice más de la explotación en el trabajo.